¿Qué es un instrumento moderno que te ayuda a resolver muchos problemas en la vida actual? Pues para mí es una máquina que nos ha venido muy bien, porque entramos en el mundo entero. Bueno, para mí es un aparato muy útil, porque me ha servido para adquirir conocimientos y ampliar, vaya. Aparte de que me gusta mucho, vaya, el ordenador. Bueno, es una herramienta de trabajo para nosotros formidable, que nos está ayudando en todo y que podemos hacer muchas cosas con ella y que estamos encantados, que es nuestra vida. Ahora, a nuestra edad, yo desde que me retiré, pues si no fuera el ordenador, no sé qué sería, porque yo de bares no soy y otra cosa no tengo para hacer y esto pues me encanta. Bueno, sí, ya me entró a mí. Eso nos estropea el ordenador y nos sale caro, porque después tienes que ir a que te lo ponga, a que te lo quite, formatearlo y desintoxicártelo, sí. Un virus, no tenemos miedo, porque es que sí, sí le tienes miedo, yo voy, estoy empezando, tengo en casa ya un ordenador y me preocupa eso porque digo, oye, pues no sé cómo va a funcionar, si va a haber avería, dicen, hablan mal de los virus. Bueno, poco a poco va la cosa. Eso entiende más Rodolfo de ahí. No, yo los temo. En el otro ordenador que tenemos ahí en la Junta de Gobierno, yo a ese no le quiero meter el internet, porque si quiero algo de internet lo hago en la sala de ordenadores, que lo borran luego todo y en el otro no lo meto, no. Los virus sí los conocemos, pero no sabemos lo que es. Los virus los conocemos por desgracia, sí, que solo se extorsiona en todo el sistema del ordenador. Tengo que cambrear la placa base y todo, me desarmó todo. Me cogió mal porque me cogió con el antivirus caducado y la armé. Pues está muy bien porque te comunicas con los hijos incluso y puedes hacerlo con gente desde lejos. No lo hago porque todavía no estoy muy experta, pero sí, sí, me gusta, sí, sí. Tienes que poner la dirección y luego vas a buscar una carpeta donde tienes lo que quieras mandar. Entonces adjunta la carpeta al correo. Y puedes escribir lo que quieras y luego acompañando la presentación o lo que sea. Pues el correo electrónico, para mí, es una cosa muy avanzada, que ya no tienes prácticamente que escribir, ir a echar la carta y demás, y te comunicas con mucha gente. Yo no tengo así hijos fuera, pero los que tengan hijos, eso es una maravilla para ellos. Lo que más utilizo ahora mismo es el correo y lo que más me gusta. Yo lo utilizo muchísimo porque me carteo con gente de los cinco continentes. Tengo el hobby de la numismática, intercambio listas y bueno. Porque yo cuando salgo de viaje, yo me las ingenio para buscar por ahí ordenadores públicos, para mirar el correo y demás. Eso es para tirar lo que te sobra, ¿no? Sí. Vale, tiras fuera una cosa y fuera. Sí, pero luego se puede reciclar, luego se puede recuperar. Si luego se da una cuenta que ha tirado algo que le interesaba, puede uno recuperarlo otra vez. Bueno, pues el teléfono móvil, lo que sabemos todos, que es una otra herramienta maravillosa, que donde quiera que te encuentres, vas en el coche y te pasó cualquier cosa, tú te llamas por teléfono, te vienen a buscar, o vas por ahí por el viaje, te comunicas con un familiar, si tienes a alguien malo, se pone malo o cualquier cosa. O sea, en todo momento estás en contacto con la familia o con quien sea. O sea, que para mí también es una cosa buena, sí. No, hoy ya indispensable, ya creo, ¿eh? Yo solamente lo utilizo para llamadas telefónicas. No mando ni mensajes. Si los recibo, los leo, nada más. Pero sé que hay móviles que hacen mucho, que incluso se puede ver un partido, se pueden hacer muchas cosas con él, con el móvil. Sí, sí, la ventaja de la fotografía en los móviles también está muy bien, ¿eh? Eso me he hinchado yo, de bajar música, ¿eh? ¿Sabes qué es una MP3, no? Bueno, no creo mucho. Son canciones que bajas y ven en el formato MP3, que viene comprimido. Sí, lo que escuchabas este día, ¿no? Sí, sí. Estabas escuchando este día música y estaba muy bien. Bueno, iremos poco a poco entrando en el MP3 este. Bueno, esos son los discos de la música. Sí, de la gente moderna, que saca muchas cosas con un MP3, oye, pero... Yo para los PowerPoint no me valen, tengo que meterle... Va, entonces lo cambio a algunos. Bueno, yo en el foro no suelo entrar. Tampoco yo. Entro cuando, por ejemplo, me gusta hacer los gis, entonces cuando no encuentro o no lo sé hacer muy bien, entro en un foro que te explican cómo funcionan los gis. Entonces sí, pero yo en el foro no suelo entrar. Yo tampoco, en el foro paso del... Bueno, definir un foro será un conjunto de personas que intercambian opiniones y conocimientos, vaya, entre ellos. Y yo más o menos así, yo igual de mi pueblo. No entiendo qué es eso. Y me encuentro un foro, por ejemplo, de mi pueblo, una persona que conozco, pues cojo y contesto a lo que él dice, si lo conozco. Sí, es algo en el que se debate cualquier cosa, y se pregunta, se consulta a ver si obtiene algo de ayuda uno, o puede proporcionarla. Y eso es... En los blogs son, digamos, páginas comunes en las que puedes entrar, incluso opinar, ¿no? Cosas de estas. Yo lo digo nombrar mucho, pero supongo que es una cosa como si fuese un reportaje de fotografías con... Por leyenda y tal, explicando algo de lo que pone, eso es lo que yo creo que es. Un chat, ¿no te puedes comunicar con gente casi directamente? Claro, una relación en personas que no conoces, pero no te puedes fiar de los chats. No te puedes fiar de una persona delante de ti, menos de los chats. El chat y el foro no vienen a ser parecidos. Pues sí, pues eso es lo de los mensajes y esto todo, chatear con otras personas que te contestan, que tú les mandas un mensaje, que digo yo que será algo esto, sí, ¿no? Porque estoy un poquitín verdina, ¿eh? Pero quiero seguir porque me enganchó mucho la informática, ¿eh? Sí, sí, de verdad. Bueno, una carpeta de archivos es para guardar uno todo lo que tiene y tenerlo guardado por cuando se necesita buscarlo en esa carpeta. Bueno, ahí ya... Sí, me suena. Es el sistema operativo, ¿no? Sí. Sí, claro, es el que sustituyó al MS-12 y algún otro sistema que había operativo. Un ordenador portátil, pues que se puede llevar de uno para otro, que puedes hacer el trabajo donde quiera, vas de viaje y llevas el portátil y estás haciendo el trabajo a la vez que vas de viaje y, bueno, que es un... ¿cómo diríamos? Como llevar el almacén con uno. Si quieres que... O sea, que tienes que coger algún dato o tienes que revisar algo o alguna información, pues, bárbaro. Pero aquí no se puede porque no entra. Tenemos el 98, así que no. No, y muy antiguo la torre, nuestro esquimitor. Y no entran. El procesador, pues, no... Eso viene muy bien porque puedes llevar los datos a otros sitios, archivos... Está bien. Concretamente yo tengo ahora mismo un procesador que no me deja entrar meter un disque. Entonces, pues, claro, sustituyelo con un DVD, un mini DVD o con lápiz. Los trabajos que hago aquí y no los puedo terminar aquí, pues, lo meto en el lápizero y termino en casa. O al revés. Como un disco duro, portátil, que lo sacas y lo metes cuando te hace falta. Grabas en él o revisas lo que tengas en él. Sí, yo casualmente lo tengo siempre puesto. Porque si no tengo que andar metiendo y sacando, cada vez me da ganada, pues, guardo algo con él y cuando quieres buscarlo, voy directamente a él. Y, además, a la velocidad que va la tecnología, en unos meses, pues, bueno, qué sé yo. Con el tiempo, esto va a ser la revolución. No, 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 no.